El Ibex comienza la semana dejando atrás su racha bajista y sube un 1,1% y recupera los 9.200 puntos. El protagonista de esta sesión ha sido Mediaset, que ha llegado a subir un 20% tras los rumores de una posible OPA desde su matriz italiana. Sin embargo, la matriz ha desmentido la operación y finalmente los títulos de Mediaset han subido un 9,8%. En verde, aunque a mucha distancia de Mediaset han destacado las subidas de ACS de más de un 3% y de AENA y DIA de más de un 2%. En general ha sido una jornada positiva para la banca tras las duras sesiones de la semana pasada. En cuanto a las pérdidas, pocos valores en rojo, los más bajistas han sido técnicas reunidas que han caído un 0,9% e Indra y Melia que han caído un 0,7%. En cuanto a Europa, jornada también de subidas, aunque más moderadas que en el caso del IBEX 35 que ha terminado como el selectivo más alcista del viejo continente. Pueden seguir informados en bolsamanía.com